Se la mandamos con muchísimo cariño las canciones bonitas Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío en esta soledad No espero malentiendas mi llamada Yo sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho ya olvidarte Y quiero saber qué estás haciendo para olvidarme Una llamada es para decirte que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día en que te fuiste me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo y no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no caminan las horas Que me hacen falta para seguir vivo La llamada es para decirte que aún te amo Te amo Y esa va para quien Para todas las chiquirriquitidas Hasta los mochis, Sinaloa, compadre Eso ya Para amor Para ti No puedo acostumbrarme a estar tan solo Me haces falta y sin tu aire muero de a poco Me acostumbré a tus manos Me acostumbré a tu voz Y con tu ausencia no camina el tiempo en mi reloj Una llamada es para decirte que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día en que te fuiste Me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no caminan las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte que aún te amo Que aún te amo ¡Muchas gracias compañero! ¡Muchas gracias compañeros! ¡Muchas gracias compañeros! ¡Arriba los perdidos! ¡Muchas gracias compañeros! ¡Ánimo! ¡Gracias!